Proyecto IOT aplicado en la apicultura. Este proyecto busca aplicar la tecnología IOT, Internet de las Cosas, Internet of Things, a la apicultura, con el objetivo de mejorar la monitorización y gestión de las colmenas de una manera más eficiente y sostenible. En este proyecto participa el Centro de Formación Profesional Público Andramari de Galacao, junto con el apicultor José Luis Basagoitia. Y conjuntamente integramos soluciones IOT en el entorno apícola. Permitirá obtener una mejor comprensión del estado de las colmenas y la optimización de las prácticas en la apicultura. Los objetivos generales del proyecto son tres. La monitorización remota, la optimización de los procesos y las alertas tempranas. En el primero, monitorización remota, desarrollamos un sistema de sensores IOT que permita monitorización en tiempo real para metros claves de las colmenas, como temperatura, humedad, peso y actividades de las abejas. En cuanto a la temperatura, tenemos temperatura interior y exterior. Es muy importante la temperatura interior porque sabemos cómo es la actividad dentro de la colmena. Pero además, para ver la actividad fuera de la colmena, pero incluso dentro, hemos puesto una cámara con visión nocturna. Y lo que nos permite ver es, por ejemplo, cómo ven, entran y salen las abejas. Cuando llueve, la actividad baja bastante y al tener monitorizada la colmena en tiempo real, también podríamos diferenciar cuándo viene la avispa asiática y lo que conlleva con ello. La optimización de los procesos minimizamos el impacto ambiental porque además hemos utilizado una instalación de fotovoltaica. Hemos puesto una placa fotovoltaica de 50 vatios y con esos 50 vatios nos dan de sobra para alimentar los sensores. El SP32, que es mi controlador que utilizamos para hacer todo el proceso. Y el router que ponemos, que al estar los colmenares en montes o zonas alejadas de núcleos habitables, pues necesitan ese tipo de energía. Con respecto a las alertas tempranas, en cuanto hay un dato que a nosotros sale de lo normal, nos generaría un aviso. Y ese aviso lo podemos ver bien en el móvil o en un e-mail. En el desarrollo del proyecto también lo tenemos en tres fases. Primero, diseño de los sensores o la elección. Para eso hemos elegido sensores de bajo consumo, para que al ponerle una placa fotovoltaica no nos consuma mucha energía. Y además de bajo coste. El SP32 que hemos elegido como microcontrolador tiene un coste cercano a los 10 euros. Y los sensores de temperatura y el de temperatura y humedad, que está compacto, ese segundo para externo, estarían en torno a euro y medio o por ahí. El sensor que es un poco más caro sería el de presión, que ese sí que nos marcaría, por ejemplo, la diferencia de altura. Cuando se hace la transhumancia no es lo mismo tenerlo en la costa de Vizcaya que en Burgos. Ya sabemos que hay una altura diferente. Con respecto a la plataforma de datos, pues recoge los datos, los almacena y luego los podremos analizar. Hemos utilizado un MQTT en el que esos datos están en un servidor del instituto. Eso quiere decir que al principio los datos, el coste sería cero para los apicultores que lo necesitan. Y por último, en el desarrollo del proyecto, en el que teníamos ya los sensores y el programa en Arduino que lo ejecuta, tenemos ya los datos. Ya lo último han sido las pruebas de campo. Hemos hecho unas pruebas primero en el instituto. Después los hemos hecho con fotovoltaica y con un router fuera. Y ya por último lo hemos metido en los colmenares para darnos la solución. Aquí lo que vemos sería, en la imagen de la izquierda, vemos el sensor de peso. En realidad son cuatro sensores, que es como el de una balanza que tenemos en casa. Y lo que nos proporciona es igual el sensor que más información le da al apicultor con respecto a la producción que tiene. Ese sensor que tiene la posibilidad de hasta 200 kilos, pues lo que hace es inicialmente le ponemos la colmena. Luego en las colmenas, según va habiendo producción de miel y de abejas, se ponen alzas encima. Y luego en esas alzas, pues estarían los bastidores, en los que se ponen la miel y la cera, y las cámaras de cría, las crías, las abejas. Esto lo que nos va a recoger es un dato, que el dato incremental sería la producción de miel que tiene esa colmena. Miel más cera. También no es lo mismo por la mañana que por la noche. Por la mañana, cuando entran las abejas y con el polen, entran con mucha humedad. Y lo que queda a la noche sería ya la producción. Por eso decimos que los datos interesantes son los incrementales. Si yo a la noche tengo un dato, a la noche siguiente tendría... El incremento sería lo que ha habido de producción. En el dibujo de medio sería el programa que hemos diseñado con Arduino, que se va a quedar libre y lo va a poder utilizar cualquier apicultor o cualquier alumno o profesor de formación profesional. Y a la derecha veríamos el MQTT, que es donde recogemos los datos, el broker, y que este estaría en nuestro instituto. Una vez que ya tenemos los datos en nuestro servidor, a través del broker, lo que tenemos es que se pueden consultar vía móvil o vía ordenador en el MQTT. También tenemos otra opción que es en el CIMBOARD de Técnica, pues veis en la parte derecha donde están los institutos que tenemos CIMBOARD dentro de Técnica. Y luego a la izquierda lo que veis es el panel de CIMBOARD de apicultura que hemos creado para ello. Y ahí vamos a ver en tiempo real todos los sensores que nos están marcando datos, que el día de hoy serían temperatura y humedad exterior, temperatura interior. Humedad interior no hemos puesto porque el tipo de sensor que hemos elegido para exterior nos lo ensuciarían mucho las abejas. Y el que hemos puesto para interior solo de temperatura es como una barrita de metal, que da igual que nos lo ensucien. Después tendríamos el de presión, el de peso y ya está. Y aparte de ello hemos puesto una cámara, como he dicho antes. En cuanto a la colaboración con empresas, nosotros básicamente hemos estado colaborando con José Luis Basagüitia, que es el que nos ha cedido sus colmenares tanto en Espinosa de los Monteros como en Lemoyes. Y ahí hemos hecho pruebas. Nos ha cedido material de colmenas, de bastidores, de todo lo que hemos necesitado. Y nos ha aportado todo lo que hemos necesitado. Y nosotros lo que le hemos aportado es la tecnología y poder desarrollar la plataforma para que él vea los datos. Esto hace que los beneficios han sido mutuos y esperamos en los cursos siguientes seguir colaborando. De hecho, hemos apadrinado una colmena. También nos queda innovación abierta porque a partir de ahora puede haber soluciones tecnológicas que se añadan a las que hemos propuesto nosotros. Resultados y conclusiones. El primer método sería la mejora de la productividad. Los datos recopilados por el sistema IoT nos permiten optimizar las prácticas de apicultura, logrando un aumento de producción de miel y cera. Esto se debe a que hasta ahora el apicultor tiene que ir a los colmenares simplemente para ver cómo están las colmenas. Y ahora puede intuir con respecto a los datos que reciben esas situaciones. Le permite o ahorrar tiempo o tener más colmenares y tener mayor producción. Con respecto al segundo resultado que tenemos es la detección temprana de los problemas. Si nosotros sabemos ya los datos, ya podemos actuar. Una de las posibilidades es, por ejemplo, como tenemos temperatura interior, si la temperatura baja mucho en una colmena, pues podemos detectar qué ha podido pasar. Me ha podido pasar que una vaca ha tirado la colmena o que se ha ido una reina con parte de la colmena. Y entonces, bueno, podemos actuar con respecto a esas situaciones. El tercer resultado sería la mayor sostenibilidad. Bueno, pues al hacer menos viajes, contaminamos menos. Y además, nosotros hemos puesto instalaciones de fotovoltaicas muy pequeñitas. Con lo cual, la energía que necesitamos para tanto los sensores, el microcontrolador y el router, pues viene de energía sostenible. Y por último, la transferencia de conocimiento. Todas las pruebas y los conocimientos que hemos adquirido van a estar a disposición de la red de centros de formación profesional de Uscadi y para el sector apícola también. Transferencia de conocimientos en la red de Uscadi. Se han realizado talleres en los que hemos dado información básica en los centros que nos lo han pedido. Y compartimos los avances y lo que hemos aprendido con otros centros de enseñanza. Luego, después, hemos desarrollado una guía técnica en la que vamos a decir, pues, qué sensores hemos utilizado, qué programa, cómo se cargará el MQTT. Y eso podrá ser utilizado, pues, en cualquier centro de FP que nos lo pida o cualquier apicultor. Bueno, el contacto que tenéis ahí es el mío, Eduardo Alinaco. Tenéis el correo electrónico. Y dentro de Andramari, si tanto si alguien quiere saber sobre el proyecto, colaborar con él o replicarlo, pues, no duden en pedirnos la información.